Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Gallero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina Recordarles hermanos y hermanas esta campaña del dólar de la solidaridad 56 pesos por cada miembro de familia Estamos cerrando la campaña finalizamos en el mes de febrero el mes de la patria el mes de la amistad, hermanos y hermanas Oremos para que este proyecto de la Fundación Futuro Cierto cale se impregne en la conciencia colectiva del pueblo dominicano Que cada dominicano se haga consciente en cualquier lugar del mundo en África en Asia en Oceanía en Europa en América donde quiera que haya un dominicano que escuche esta buena noticia y comprenda que aportando un dólar una vez al año 20 dólares una vez al año 20 euros una vez al año nosotros podemos provocar una gran evolución social provocar un verdadero desarrollo con una cobertura realmente nacional y que llegue a cada dominicano porque decimos hermanos y hermanas que desde desde la colonización el desarrollo nuestro ha sido asimétrico es decir no llega a todos y a todas no llega ese desarrollo no llega ese crecimiento los varios pobres siguen siendo pobres y más pobres los lugares apartados los campos siguen en la pobreza y más pobres luego tenemos en esto hermanos y hermanos cinco siglos cinco siglos de pobreza hay personas sí hay un pequeño grupo que no no vive en esta situación de miseria en esta situación de indigencia pero la inmensa mayoría se vive en esta situación de indigencia hermanos y hermanas entonces vamos a a colaborar los dominicanos aquí en nuestra patria demos ese dólar una vez al año el equivalente dependiendo a cómo esté la tasa el cambio y claro aquellos que puedan más pues aporten más pero la fundación se conforma con un dólar nosotros no pedimos mucho pero lo que nos interesa es el volumen en este año nosotros conseguimos en esta campaña un millón de dólares son 56 millones de pesos podemos impactar a 56 familias con un techo digno dando un dólar cada dominicano el equivalente siempre decimos bien hermanos hermanas animémonos ya el mes de febrero está finalizando por favor quisiera que cada familia cada familia que cada televidente que escuche que vea este programa se anime y que cada miembro que sea un agente multiplicador y que motive a cada miembro de su familia aportar esos 56 pesos cada miembro de la familia cada miembro no uno dos no todos porque es una vez al año y recuerden la magia de esta fundación para recuadar fondos está en el volumen pedimos poco pero si mucho dan poco es más está en la ecuación nuestra mucho poco igual a más mucho poco igual a más bien hermanos hermanos estamos en este tiempo de cuaresma hoy viernes después de esa misa tenemos el texto la lituria de hoy de la misa Mateo 9 del 14 al 17 la discusión sobre el ayuno hoy es día de ayuno día de abstinencia hermanos hermanos el ayuno es la la práctica penitencial que más aparece en la biblia el ayuno hay que ayunar Jesús no descarta el ayuno por ejemplo en el evangelio de hoy Jesús dice que mientras el novio está presente realmente no se ayuna estamos en fiesta pero cuando el novio sea arrebatado si se va a ayunar leamos hermanos hermanas los centros de los apóstoles la iglesia está en ayuno permanente la iglesia ayuna dos días sobre todo sabemos por la historia los miércoles y los viernes la iglesia ayuna el tiempo de Pascua no se ayuna el novio estamos celebrando la resurrección del novio pero en los demás tiempos se hay que ayunar hermanos hermanas no descartemos el ayuno en nuestra vida espiritual aquellos que puedan ayunar ayunen si pueden el día entero el día entero si pueden a pan y agua pan y agua pero no por favor esto hace mucho daño a la vida espiritual no ayunar Jesús ayunó 40 días 40 noches todos los santos y santas que han llegado al estado de santidad que han llegado a la iluminación que han llegado al despertar han ayunado no se nos ocurra a ninguno de nosotros descartar el ayuno el sacrificio la ascesi en nuestro camino espiritual eso es sumamente peligroso e impide el bueno místico sin ascesi no hay místico sin ascesi no hay mística sin ascesi la ascesi es el sacrificio es el esfuerzo que hacemos hermanos hermanas para llegar al estado de la iluminación al estado de la santidad al estado del despertar y hoy la iglesia nos habla a través de nuestro fundador de nuestro redentor Jesús del ayuno debemos ayunar y sobre todo en este tiempo de cuaresma hermanos hermanas todos los viernes y sobre todo hoy el primer el viernes después de ceniza adoremos hermanos hermanas a aquel que nos da la luz que nos da la paz que nos da el amor adoremos a Jesús y no olviden hermanos hermanas por favor esta oración al padre que él bendiga este proyecto esta campaña del dólar de la solidaridad en Estados Unidos 20 dólares al año en Europa 20 euros al año que este proyecto cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano que este proyecto cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano que este proyecto cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano amén padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanos oremos hoy por nuestra conversión por el perdón de nuestros pecados amado eterno y adorado Jesús hoy viernes recordamos tu muerte dolorosa por nuestra salvación queremos pedirte Jesús que nos mire con ojos de piedad que nos mire con ojos de misericordia te presentamos Jesús cada familia del universo humano cada familia de Europa de Asia de África de Oceanía de América cada familia amado Jesús convierte cada miembro de la familia inclina sus corazones hacia ti amado Jesús crece el camino la verdad y la vida perdona Jesús los pecados que cometemos en el santuario de la familia perdona el adulterio la fornicación todos los pecados que cometemos Jesús contra la sexualidad la pornografía la homosexualidad bestialismo perdona perdona Jesús todos los pecados que ensucian Jesús embrutecen profalan el santuario de la familia Jesús la mentira el engaño el fraude la violencia Jesús oh Jesús en este viernes iniciando la cuaresma Jesús perdona perdona Jesús apiárate pronuncia un oráculo de misericordia de perdón ese perdón que tú pronunciaste sobre aquel paralítico que le dijiste hijo mío tus pecados quedan perdonados el perdón que pronunciaste sobre María mandalena pronuncia ese perdón hoy amado Jesús sobre cada miembro de la familia humana sobre cada santuario de la familia Jesús pronuncia ese oráculo de perdón perdona a cada esposo cada esposa perdona a los hijos perdona a los nietos perdona Jesús llévate llévate la ira el enojo y la violencia Jesús era enojo violencia odio rencor resentimiento incapacidad de perdonar Jesús capacítanos para perdonar cualquier ofensa Jesús perdónanos Jesús perdona todos los pecados Jesús de cada familia humana en Europa en África en Asia en Oceanía en América perdona Jesús los pecados perdona Jesús los pecados perdona Jesús los pecados Jesús Jesús llévate toda maldición contaminación maleficio energía negativa llévate toda contaminación Jesús de nuestros hogares del universo humano Jesús brujería santería vudú magia negra espiritismo invocación de los demonios culto al diablo Jesús limpia nuestros hogares de toda oscuridad y perversidad satánica Jesús ten piedad y misericordia de todos los hombres mujeres jóvenes adolescentes adultos que están bajo la influencia del diablo infernal sus ángeles caídos y sus menitos en la tierra pronuncie amado Jesús un oráculo de liberación y de paz oh amado Jesús pronuncia pronuncia un oráculo de liberación y de paz sobre todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal sus ángeles caídos y sus menitos en la tierra que se encuentran bajo la influencia de una maldición de un esquizo de un conjuro llévate toda maldición contaminación a través del internet de redes sociales todas las personas que están contaminadas Jesús bajo la influencia del diablo infernal ángeles caídos los ministros del diablo en la tierra que reciban la liberación y la paz Jesús todas las personas contaminadas toda la familia contaminada en Europa en África en Asia en América en Oceanía oh Jesús bendice santifica protege Jesús que da misericordia de las familias donde hay deudas impagables para ti para ti es imposible Jesús que puedan pagar esa deuda Jesús que puedan saldar la deuda Jesús oh Jesús oh Jesús que da misericordia que da misericordia de todos aquellos que tienen deudas que puedan saldar que puedan saldar que puedan saldar que da misericordia de aquellos y aquellas que están al borde del suicidio Jesús que da misericordia Jesús que lo que tienen en deuda que puedan saldar lo que tienen en deudas lo que están al borde del suicidio Jesús llévate esa idea obsesiva Jesús de cada miembro de la familia que ha intentado suicidarse auto alquilarse maltratarse autodestruirse Jesús y darme su recuerdo misericordia misericordia pronuncia un oráculo de liberación de luz y paz sobre cada familia del universo Jesús pronuncia Jesús un oráculo de misericordia de paz de paz de bendición sobre cada familia del universo pronuncia Jesús una palabra de misericordia de luz y de paz sobre cada familia del universo humano Jesús oh María Santísima bendice y protege la inocencia de los niños oh María Santísima bendice y protege la inocencia la castidad de los niños que no la pierdan Madre Santo por esos poderes diabólicos que buscan perturbar la inocencia la pureza y la castidad de los niños y niñas protégelos tú oh María Santísima cuídalos tú oh María Santísima como cuidaste a tu divino Jesús protege la pureza la inocencia la castidad de todos los niños del mundo amén 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 yo te salve María llena eres de gracia de señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos con la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos y los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros bendice oh amado Jesús a cada familia del universo humano límpiala del fango del lodo de la basura del pecado Jesús amén 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 Amén. Amén. Amén.